Punto Info, la universidad es noticia. Quienes me acompañan no necesitan presentación, como ustedes verán, sino que su trayectoria profesional, ética, moral, de los últimos años en la Argentina, nos hace pensar que estamos ante un panel de presencia distinguida, destacada, como José Ignacio Nópez, Norma Morandini y Mónica Gutiérrez. Para la Universidad Nacional del Litoral es un honor contar con ellas y dar inicio en este año a la Agenda 40 Años de Democracia Constitucional, que es un espacio de la universidad para reflexionar sobre el pasado, pero sobre todo pensando en el futuro. Pertenece también a mis 22 años de periodismo previos a la condición de vocero del presidente Alfonsín, condición de la que me enorgullezco y en cuyo, bueno, que fue a cumplir, tenía 22 años de periodismo atrás y después tuve otros 40 y pico desde el 89 en adelante también, desde el 90 para decirlo concretamente, porque seguí al lado de Alfonsín hasta diciembre del 89, acompañándolo como lo acompañé todos esos años. Y yo creo que hoy les agradezco y agradezco particularmente a la Universidad del Litoral de esta invitación y la compañía de la Universidad del Litoral a un empeño en el que estoy comprometido, en el que estamos comprometidos, que es la de tratar de poner al servicio de esta situación, de estas circunstancias, poner al servicio mi memoria desde 1961 hasta ahora, de mi memoria para poner la memoria al servicio de la construcción. Yo creo que una de las tantas cosas que nos pasan y que son rémoras que tenemos que superar es la de buscar en el pasado solamente proyectiles para arrojarle al otro, de buscar en el pasado para saber que toda la responsabilidad es del otro y que en mi mochila está vacía. Y yo soy un convencido de que las mochilas de todos los que somos contemporáneos de este tiempo están igualmente llenas de un lado y del otro y que a todos nos urge reconocer nuestra cuota aparte en todo este largo fracaso que también tiene sus triunfos, porque también tenemos que celebrar estos 40 años que es obra de todos. Tanto el 30 de octubre como el 10 de diciembre particularmente fueron fiestas. Nosotros en nuestra memoria, tuvimos la felicidad de tenerlo en nuestra memoria porque lo vivimos, fueron fiestas de todos, recuperábamos la libertad, recuperábamos la libertad y nos reencontrábamos, nos podíamos encontrar, podríamos recuperar lo mejor de la política, no solamente el conflicto, la tensión y el debate, sino fundamentalmente la construcción compartida. Y eso es lo que yo creo que este ejercicio de memoria sobre los 40 años nos tiene que ayudar a eso. En la sociedad en la que está interrumpido, roto el debate, la discusión, hoy lo que hay son riñas, y riñas casi callejeras, porque hasta las peleas tienen sus reglas. Hoy creo que muchas veces perdemos eso, y muchas veces lo pierden las dirigencias. Estamos ante una crisis moral de dirigencias muy profunda, de todas las dirigencias, y yo soy un convencido de que también los periodistas que tenemos responsabilidades dirigenciales que las tenemos o las tuvimos y los que las tienen también somos dirigentes. A veces creo que actuamos como si no tuviéramos esa conciencia. Yo creo que no lesionamos, sino que todo lo contrario, fortalecemos la libertad de expresión, la defensa de la libertad de expresión, fortalecemos y en una etapa como esta ponemos nuestro empeño profesional, nuestra honestidad profesional al servicio de la recuperación del debate en la Argentina, a favor de la conversación en la Argentina. Hacer memoria, como nos invita hoy la Universidad del Litoral, hacer memoria de los 40 años y hacer memoria para construir. Yo celebro la invitación, la agradezco, le agradezco a Mónica y a Norma que me hayan acompañado en esta circunstancia especial. La verdad que es una bella forma de comenzar, porque pensaba, no sé si deliberadamente lo han pensado, pero cada uno de nosotros se confunde mucho la vida de nuestro país en Mónica que fue la cara de la democracia y José Ignacio que para los periodistas con la pregunta, que es el instrumento fundamental de los periodistas, había que preguntar en dictadura sobre los desaparecidos. De modo que todo lo tengo para agradecer y celebrar. Tenemos continuidad democrática, el calendario nos marca los 40 años y también es una gran oportunidad para reflexionar de todo lo que nos falta. Una democracia que está invalidada por lo que la define, que es la igualdad, yo creo que esto es lo que nos increpa y ahí nos va a poner menos alegres y celebrar la continuidad electoral, celebrar todo lo que hemos hecho, pero no dejar de reflexionar y tener lo que tiene que tener todo periodista, que es tener crítica y sobre todo saber que cuando la democracia está en riesgo, los periodistas no pueden ser neutrales, porque la prensa es inherente al sistema democrático. Si no hay prensa libre, independiente, mal podemos decir que tenemos una democracia plena. Gracias a la gente de la universidad por habernos invitado. Yo fui nada más que una testigo privilegiada del tiempo que me tocó vivir, siempre digo, estaba en un balconcito de privilegio para ver la realidad de mucho más cerca, una realidad vibrante, inquietante, cómo fue la transición de una dictadura a una democracia. Esto me agarró en tiempos en que yo era muy chica y ahí estuve, viendo todo de cerca. Hago esta aclaración que yo fui una testigo, porque acá hay protagonistas mucho más directos, empezando por Nacho y también Norma, que la vivieron desde un lugar más protagónico. Pero yo celebro que ahora, en los 40 años, estemos pensando en esta democracia y en ese tiempo tan especial que fue el de la transición y de la llegada de Raúl Alfonsín. Y por eso quería estar aquí entre ustedes y sobre todo acompañar a Nacho, que lo vivió bien de adentro ese tiempo y que puede contarnos muchas cosas que a lo mejor en el fragor del momento nos perdimos, a pesar de haber estado tan comprometidos. Consolidar la democracia demandaba una tarea de todos. Y hoy, visto a 40 años con tantas deudas que la democracia tiene, por no decir con cuántos fracasos, creo que hay una cosa en la que no se volvió atrás que fue la que marcó nunca más. Nunca más a la violencia política, nunca más a la utilización de las armas, de la violencia política, de la muerte como un instrumento para ir adelante con los cambios. Eso creo que quedó sellado. Y fue, hoy decías Norma, el consenso más importante que se produjo en aquellos años. No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero me parece que en torno a todo eso, en estos 40 años, los que vivimos ese tiempo desde el lugar que fuera, está bueno que lo compartamos, que lo rememoremos, que lo pensemos con la gente más joven y que tengamos la oportunidad de decirles a todos que hubo una generación que tuvo la enorme esperanza de la democracia.